Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM. Estos son los cursos que puedes tomar. Scooter Electricidad Motor de 4 tiempos Chasis Afinación Inyección Electrónica Electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es Motos de Trabajo Administración de Talleres Y el curso de Pulsar RS200 Donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM. Y fortalece más tus habilidades. Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también. Puedes hacerlo. No hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos. Comparte con quien más confianza le tengas. Y también dale manita arriba. O dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. Aquí es donde vamos a colocar nuestros lubricadores. Noten ustedes que el lubricador, se le conoce como lubricador, pero pues el que lubrica es el aceite. ¿Ok? Esta parte es más gruesa y de este lado pues está delgadito. Es donde, esa es la posición. ¿Por qué? Porque parte de la funda se va a quedar ahí, mire. Lo vamos a abrir. Y ahí abrió para que entre el chicote. Y apretamos. Ahí está. Y ahí es donde vamos a colocar nuestro popote. Y en esta parte vamos a colocar nuestro lubricador. Ahora sí nuestro lubricante. Y vamos a echarle. Y vamos viendo que pues obviamente está también saliendo por otro lado. Vamos a tener preparadas nuestras toallitas. Estamos haciendo hacia arriba y hacia abajo para que el lubricante pueda llegar y todo lo que pueda desprender de aquí. Esto no nos lleva mucho tiempo, pero le da, nos da, les va a dar cierta confianza al cliente que está viendo que estamos lubricando sus chicotes. Y más en temporadas de lluvia. Y más en temporadas de lluvia. Para que vean que si esta saliendo Ya se esta aflojando mas Cuando veamos que sale por aqui ya dejamos de Pero ya se esta aflojando Ya el oxido se esta Botando Se esta aflojando Esperemos a que llegue aqui Y ya continuamos Ya le aplicamos Lo ultimo Y vamos viendo ya de que lado Que este saliendo Ya esta saliendo Y ya Con eso es suficiente Para poder De hecho ya se siente mas Libre Y eso que todavia tiene el El adaptador Vamos a retirarselo Ya esta mas Mas este En ocasiones En ocasiones Ustedes se van a dar cuenta Todos los Todos los Los chicotes Deben de contar con funda Y las fundas Deben de llevar una Un recorrido Hay ocasiones que una funda Puede quedar Torcida Hay que tener cuidado Y eso provoca que No desplace correctamente Es por ello Miren Como la torci Y no se movia La tuerzo Miren Por eso debe de llevar Su recorrido correcto Para que no tengan Este tipo de problemas Ok Entonces vamos a A armar Vamos a colocar La palanca Allá de arriba Dijimos que la íbamos a colocar Vamos a colocar Vamos a colocarla En su posición Que es O como va En ocasiones El mismo Plástico Puede ancharse Ahora Ahí está Y vamos a poner Nuestra palanca Aquí Ya que está afuera Vamos a utilizar Tantita grasa Tantita grasa Para esta zona Tantita grasa Para aquí Ok Y Tantita grasa Para aquí Ahí está Ahí ponemos Nuestro tornillo Apretamos Y ahorita Ponemos nuestra tuerca Está siempre Esta tuerca Siempre va 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 a aparecer Aquí Que tengan cuidado Con ella Vamos a untar tantito Tantita grasa aquí Porque este es el que nos va a servir Para poder Para poder Lubricar Este Ajustar Vamos a colocar Nuestro chicote En su lugar Ahí está Su resorte Su resorte En su lugar Vamos a ver Recordemos que aquí ahorita tenemos vencido nuestra palanca pero la podemos liberar Miren Ahí la libero Para poder Para poder meter Ahí está Ahora si voy a vencerla Y ya con esto vamos a ajustar nuestros frenos Ahorita está El freno Activado Porque Estoy haciendo la palanca con el desarmador Miren Está libre la rueda Ya nada más nos toca ajustar Vamos a ver cómo quedó Estaba mal colocado Pero ya la palanca se siente libre Ahora vamos a seguir ajustando A ver vamos a ver cómo se siente Falta Y aquí siento yo que ya sus balatas también están un poco desgastadas por eso se requiere Más Más ajuste Y ahí está Ahora sí Ahí está Ok Entonces es así Es así como se lleva a cabo la lubricación de uno Un chicote En este caso fue de freno trasero Así es que sí lo pueden hacer ustedes Consíganse nada más El adaptador para lubricar Lubricar Que lo conocemos ya en este medio Como lubricador Lubricador de chicotes Es así como se ocupa Nos vemos Los comentarios ¿Qué es lo que se ha hecho? Max Y Queremos Saludos Gracias.